muy buenas noches queridos amigos pues dios les bendiga una vez más y pues hoy tenemos el tema un evangelio diferente esta es una pregunta un evangelio diferente hay un movimiento entre comillas religioso que ha empezado a levantarse dentro de la iglesia actual confundiendo a los cristianos desvirtuando las enseñanzas de jesucristo mismo y del apóstol pablo especialmente acusando al apóstol pablo de promover otro evangelio diferente al de jesús ahora porque porque es necesario detenerse y considerar este estudio bueno porque dentro de la iglesia existe no solamente la ignorancia bíblica sino también existe el sentimiento religioso de tengo que hacer algo más por mi salvación parece como si el sacrificio de jesucristo no haya sido suficiente para darnos la salvación completa entonces siempre estamos buscando o esas personas siempre están buscando qué hacer y es necesario hermanos detenernos en cada punto de los que les voy a dar son 18 puntos y yo voy a ir repitiendo mucho la palabra pablo para que no se me confundan porque de repente vamos a podemos llegar a confundirnos y es necesario entonces detenernos en cada uno de esos puntos y también yo les invito que quizás lo anoten y este y bueno para para aprender a contradecirlos que lo que estos pretenden enseñar ahora para para tener un panorama amplio para un panorama amplio de lo que se dice de pablo es el número uno se duda de su encuentro con jesús entonces a partir de eso pues imagínate no ya ya este perdió todo todo el la credibilidad de ya de lo que estos hombres están haciendo ahora yo quiero decirte estos hombres y mujeres están entrando a las congregaciones algunos pastores les están brindando sus púlpitos para que enseñen regularmente lo hacen desde las casas pero es increíble como como está esta gente se ha sido infectada por otros y quizás si tú escuchas esto en la congregación quizás no es porque tu pastor y lo lo esté conscientemente aceptando sino que alguien de alguna manera lo ha introducido a este tipo de herejías entonces el número uno dice que pablo se duda que pablo haya tenido un encuentro con jesús también lo que este grupo dice es que no consultó con los demás discípulos y si precisamente galatas capítulo 1 versículo 16 dice que pablo no consultó ni con sangre ni con carne y como si esto le hubiera dado una decisión propia para comenzar a predicar y obviamente estos hombres que no creen en la unción del espíritu santo ni ni y bueno vamos a vamos a ver por qué no creen finalmente tú vas a tú vas a darte cuenta de tantas cosas que estos hombres y mujeres están enseñando entonces dicen que por por cuenta propia por decisión pablo empezó comenzó a predicar también que pablo mezcla la enseñanza cristiana con con sus conceptos romanos recuerda que que pablo aunque tenía una ciudadanía romana no significa y esto es lo que estos hombres no saben no significa que pablo haya sido el romano en sí de hecho el tarso si tú si tú te pones a investigar tarso no estaba en roma tarso no estaba en israel tarso estaba en turquía y entonces estos hombres están aún en eso están equivocados no pablo dicen ellos que no permite que le digan nada ni que lo corrijan y bueno si vemos altercados por ahí con con pedro por ejemplo no uno de los grandes altercados pero con justa razón este pero ellos este este grupo pseudo religioso pseudo cristiano se toma 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 este es esta riña diciendo que bueno que él no no va a permitir que lo corrijan y que pablo también interpreta la vida de jesús según la muestra de las religiones de misterios paganas y del culto imperial donde se habla de dioses que mueren y que vuelven a resucitar entonces en otras palabras lo que este lo que estos hombres lo que esta secta que vuelvo a repetir están involucrándose en el cristianismo ellos no creen en la resurrección también dicen que pablo declara sencillamente que la sangre de jesús a derramar que jesús a derramado en su ejecución aparentemente tendría que por siempre un efecto expiatorio para dios conforme romanos 5 perdón 3 25 de manera que los sacrificios de animales ya no serían necesarios es decir este grupo dice que los sacrificios deben ser necesarios también ellos dicen que pablo predica que el deseo de dios sería que todos sus hijos le abran su corazón y que paso a paso sacrifican su ego y estén a disposición del prójimo y efectivamente pablo está hablando de morir al yo entonces ellos dicen también que el punto supremo de su reinterpretación consiste en que con sólo la creencia en la muerte de jesús como suceso de salvación todo se podría justificar o sea sin merecimiento es decir sin buenas obras aquí cabe aclarar que no no por el hecho de que un cristiano crea en la muerte de jesús es salvo eso no lo salva el hecho es que también necesitamos creer en la resurrección de jesucristo y que jesús que jesucristo es 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 el hijo de dios entonces en esto ellos están equivocados no también ellos dicen que ese es uno de los mensajes esenciales de pablo y que fue un mensaje agradable para el pueblo contrario al incómodo mensaje de jesús de nazaret que nada tenía que ver con esto no porque jesús enseñaba a observar los diez mandamientos según ellos y lo del sermón de la montaña diciendo hace esto y vivirás entonces dicen que pablo usó habilidosamente su ventaja intelectual frente a los ex pescadores y carpinteros de entre los apóstoles que yo sepa este pues había más ex pescadores que carpinteros entre este grupo pero déjenme decirles si nosotros como cristianos en usamos habilidosamente alguna de nuestras ventajas intelectuales frente a las personas quiere decir que nosotros estamos confiando más en nuestras habilidades físicas intelectuales emocionales aún psíquicas y este y qué bueno este digo porque también nos van a acusar de eso no este sí sí los si nosotros usamos nuestras habilidades como una ventaja para predicar a jesucristo creo que nosotros estamos tomando la el papel de el mover del espíritu santo en el corazón del hombre ellos dicen que pablo enseña a la comunidad de roma una predestinación conforme el capítulo 9 de romanos que dios elige y obceca al que quiere es decirlo lo sega no lo que nuevamente nada tiene que ver con jesús supuestamente ellos también lo que escribe a la comunidad de corinto dicen que no proviene de jesús porque porque dice pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios así que pablo dice que pablo dice que se han de discernir espiritualmente y que con esto se les niega a las personas simples en parte de entendimiento infantil la posibilidad de conocimiento de dios por ejemplo en la naturaleza y en vez de esto se le concede al hombre espiritual es decir volvemos a lo mismo no si nosotros supuestamente nosotros entonces tenemos la habilidad de discernir espiritualmente mientras algunos no y que y que y bueno esto eso es evidente que no no lo no lo hacemos por por un medio natural sino es por el espíritu santo porque sean de discernir las cosas de dios conforme al espíritu santo también este grupo vuelve a repetir pseudo cristiano es que posteriormente la iglesia declara basándose en las enseñanzas de pablo que sólo por la iglesia se podría recibir el espíritu de dios pablo nunca dijo eso y que también los funcionarios de esa tal llamada iglesia según ellos pablo debería llamar los clérigos que tampoco lo dice y que jesús enseño otra cosa por ejemplo que si no que si no nos volvemos y nos hacemos como niños no entraríamos en el reino de los cielos por supuesto jesús lo dijo de esa manera pero tampoco pablo lo dijo como ellos lo están interpretando o mal interpretando también y que como era usual en el entorno romano pablo supuestamente está de degradando a la mujer en primera los corintios capítulo 14 y en el en primera los corintios perdón primera los corintios 14 y también primera los corintios 11 3 y supuestamente la degrada a pesar de que jesús la concede la considera como igual y bueno muchos cristianos yo yo entiendo que estas personas lo piensen así porque muchos cristianos piensan o esa es la percepción que pablo que están recibiendo acerca de pablo sin embargo pablo dice totalmente lo opuesto viendo viendo sus sus cartas nosotros no podemos centrarnos nada más en en la cultura de lo que estaba sucediendo en corinto si nosotros no no abrazamos toda la enseñanza de pablo es obvio que que vamos a vamos a solamente tomar cositas y y vamos a acusar a pablo de decir cosas que que no reflejaban el carácter de jesucristo a través de pablo no entonces dice que y bueno siguen citando a pablo y que el varón es es gloria imagen de dios pero la mujer es la gloria del varón y que tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón y cada persona cada cada una de esas personas van a van a tomar estos versículos lo van a tergiversar lo van a modificar para engañar a los y te lo van a presentar de tal manera en que va a parecer demasiado bíblico demasiado como que sí cuádrago y te van a decir bueno es que en la historia ellos se van a referir mucho mucho a la historia recuerda eso no a la biblia ellos ellos van a ir a la historia y te voy a te voy a llevar a algo por lo cual ellos se basan mucho en la historia también otro punto es que la enseñanza estatal estatal según ellos pablo adapta adapta completamente el cristianismo al imperio romano declarando que el cristiano debe obedecer a la superioridad de este mundo y que y que como esta autoridad suprema de este mundo está impuesta y ordenada por dios es sirvienta de dios que con la espada cumple juicios y esto vuelvo a repetir lo están tomando de romanos capítulo 13 y ellos dicen que es una enseñanza con efectos desastrosos para los siguientes 2000 años y bueno este que jesús de nazaret y los apóstoles no enseñaron honesto que jesús diplomáticamente y también los apóstoles decían pues dad al césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios y en el caso de los apóstoles es necesario obedecer a dios antes que los hombres es es cierto es cierto que jesús dice dice una cosa y también este en marcos capítulo 12 y los apóstoles dicen que es necesario obedecer a dios antes que a los hombres pero parlo no no lo dice de de tal manera de déjenme explicarles esto el problema es que nosotros como cristianos cuando nosotros oramos por nuestras autoridades se nos ha mal enseñado mal educado a orar por nuestras autoridades y yo lo he hecho yo he dicho esto muchas veces se nos ha dicho que que oremos por nuestras autoridades el problema no nos dicen como la biblia no nos dice como pero si nos dice para que para que nosotros vivamos quieta y reposadamente si nosotros no vivimos quieta y reposadamente es porque nosotros no hemos aprendido a orar de la manera que dios quiere que nosotros oremos dios no quiere que oremos de una manera religiosa dios quiere que estemos orando conforme a los tiempos actuales por eso estos hombres pseudo cristianos están envolviendo a la a la iglesia cristiana en sus teorías religiosas nos siguen diciendo que pablo y sus adeptos también consienten en cierto modo que exista la esclavitud por la carta a filemón y a consecuencia de esta enseñanza el servicio militar conforme lo estipula en romanos capítulo 13 y que la iglesia y los teólogos en todo caso siempre lo han entendido así déjenme decirles en la historia de eeuu en la historia de inglaterra y en la historia de muchos de ellos si muchos cristianos estaban estaban tomaban esto como una excusa para tener esclavos en su casa no que haya sido el plan de dios también dice que pablo ni siquiera este grupo dice que pablo ni siquiera pone los diez mandamientos como centro de su enseñanza es obvio que pablo no va a poner y no iba a poner los diez mandamientos como centro de su enseñanza porque el centro de la enseñanza es jesucristo su gracia salvadora su gracia por fe y bueno resumiendo lo que ellos dicen acerca de pablo es que con la separación de las raíces judías de pablo que vuelvo a repetir pablo no era judío no era romano este y bueno si era si era judío en cuanto a su religión ellos dicen que nos dejó un mensaje cómodo de que como la fe es suficiente y el acercamiento al estado romano totalitario nos nos acercó esa religión pablo nos creó la condición para que el cristianismo que él enseñaba pudiera ascender en corto tiempo a ser una religión popular y estatal del imperio romano entonces y mira ahí hay algunas cosas que ellos dicen acerca de algunas cosas que nosotros creemos por ejemplo ellos creen que el nuevo testamento es falso entonces de ahí ya todo 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 lo que ellos prediquen está errado totalmente errado ellos dicen que el nuevo testamento es una farsa que los eventos obviamente del libro de hechos son totalmente falsos que nunca existieron entonces recuerda lo que lo que lo que se habla allí de en hechos la vida de los apóstoles la vida de la iglesia la vida del mismo pablo que obviamente llaman a lucas un contador de cuentos de un contador de novelas entonces si si lucas el médico es un contador de novelas quiere decir que no hay un para ellos no existe el evangelio de lucas y tampoco existe el libro de hechos evidentemente para ellos no creen en la resurrección vuelvo a repetir y se hacen llamar a cristianos obviamente no con ese término ahorita te voy a decir cuál término usan ellos no creen en la resurrección de jesús por eso atacan tanto a pablo porque si te fijas pablo es el mayor promotor de la resurrección de jesucristo ellos tampoco creen en la salvación sin obras y esto nos lleva a que si si no creen en la salvación sin obras tampoco creen en una salvación sin sacrificios ahora antes de decirte el nombre de estos de este grupo pseudo cristiano cuáles pueden ser las objeciones válidas ante esta posición como podríamos contender contra estas posiciones doctrinales bueno doctrinales porque si son enseñanzas doctrinales segunda de pedro capítulo 3 dice desde el versículo 1 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador quien es dado por vuestros apóstoles obviamente estamos hablando de jesucristo sabiendo primero esto que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo donde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación entonces si estamos hablando de que ellos no creen en el nuevo testamento evidentemente tampoco van a creer en la segunda venida de jesucristo versículo 5 sigue diciendo estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis esto cuidado cada vez que nosotros leemos esto en la palabra es alerta oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos serán quemados siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz ahora fíjate lo que lo que Pedro va a hablar de Pablo versículo 15 y teniendo tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes estuercen como también las otras escrituras para su propia perdición es decir si Pedro no hubiera estado de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando él hubiera dicho ¿saben qué? olvídense de lo que Pablo está hablando sin embargo dice aquí que los indoctos que es cierto hay algunas cosas difíciles de entender los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen como también no solamente las escrituras de Pablo las otras para su propia perdición y para también las de otros dice versículo 17 así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniguos caigáis de vuestra firmeza por eso yo les estoy hablando acerca de esto porque una vez que ustedes lo estén escuchando ya no pueden ignorarlo no pueden permitirse el lujo de ser arrastrados por el error de los iniguos ni que tampoco ustedes puedan caer de la firmeza dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén ahora ¿quiénes son los principales promotores de esta enseñanza? bueno señoras y señores los más llamados judíos mesiánicos que ni son judíos ni son mesiánicos yo digo esto porque el judaísmo no tiene que ver con la palabra con 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 el pueblo de judá no tiene que ver no es el ese el contexto el que ellos le dan ni el que ni en el que hoy un judío es tomado en cuenta la nacionalidad no es un judío el judío es una religión el judaísmo es una religión un judío es el que cree en el judaísmo un israelita es el que vive nace perdón el que nace en Israel ese es un israelita entonces yo no puedo ser judío mesiánico porque o soy judío o soy mesiánico es decir yo no puedo ser musulmán cristiano yo no puedo ser budista cristiano yo no puedo ser ateo cristiano yo no puedo ser judío cristiano no puedo ser ¿por qué? porque o soy judío o soy cristiano yo no puedo ser a medias a los principales promotores de esta enseñanza que les acababa de hablar todos estos pensamientos vienen de ellos y muchos más que Dios mediante vamos a hablar en la próxima semana ellos ven a Pablo como el peor enemigo para ellos al refutar sus enseñanzas acerca de volver a las raíces judías porque principalmente ese es su enfoque regresar a las raíces judías es decir a las tradiciones a los sacrificios empezando por las obras las buenas obras la circuncisión el vegetarianismo regresar a los sacrificios todo lo que lo que pretenda relegar menospreciar o suplantar el sacrificio de jesucristo en la cruz del calvario debe considerarse como un evangelio diferente y eso es lo que ellos están haciendo yo he traído aquí este candelabro porque debería de ser esto el símbolo de israel o por lo menos el arca de la alianza no la estrella la estrella tiene que ver con un dios el dios molok entonces en nuestras congregaciones tenemos este banderas de israel y a israel el pueblo de dios nosotros decimos que es el pueblo de dios sin embargo pablo está hablando de que el pueblo de dios es cada uno de los redimidos por la sangre de jesucristo entonces los judíos y los israelitas tienen que recibir a jesucristo en su corazón para ser salvos si no no entrarán no me importa que 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 piensen o que digan es lo que jesús dice en la palabra yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y jesús se lo estaba diciendo es exclusivamente en aquel tiempo a los judíos expresamente se los estaba diciendo a ellos es el mensaje para ellos si es el mensaje para nosotros sí que ha cambiado nada nosotros necesitamos a jesucristo ellos necesitan a jesucristo ellos lo rechazaron y si ellos no aceptan a jesús como su mesías igual irán al infierno muy bien vamos a la próxima semana vamos a concluir con esta enseñanza y les pido por favor que si tienen comentarios por favor lo hagan y si tienen alguna pregunta también lo hagan gracias difundan este video si fue de ayuda para ustedes dios les bendiga